¿Qué es la Comisión de Derechos Humanos? Fue sede del estado de Baja California. Representó al doctor Raúl Plasencia, el doctor José Zamora Gran, quien es el secretario técnico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Nos dieron capacitación sobre práctica forense, balística, todos los asuntos de criminalística. Estuvimos analizando los casos que obtuvo un éxito la Comisión en cuanto a la familia Almanza, de los niños Almanza. Nos pasaron el video que dio la situación al gobierno oficial y luego cómo trabajó la Comisión Nacional de Derechos Humanos en desvirtuar todos y cada uno de los hechos, hasta llegar al esclarecimiento que ustedes vieron. Y también el caso de los estudiantes de Tegu de Monterrey. Entonces queda demostrado el trabajo que ha hecho la Comisión Nacional y quieren homologar todos y cada uno de los trabajos técnicos para que trabajemos de una sola forma. Todo el país, en cuanto se presenta la violación de derechos, sepamos trabajar cuestiones prácticas, cómo llegarse e integrar mejor una queja. A eso fuimos. En Reynosa, ¿cuál es el índice o cuáles son las principales denuncias que ha recibido? Tenemos un promedio a lo que va el año ahorita. Estamos cerrando para rendir un informe. Nuestro presidente rinde la primera quincera de enero su informe anual. Tenemos un promedio de 115 quejas, donde hay de educación, policía y tránsito, comapa, predial, defensores de oficio, agentes de ministerio público. Tenemos variados. Tenemos de todo un poco. ¿En lo que se refiere a los casos como el de los estudiantes en Acor, Puente Broncos y la provincia de los puentes, los casos de las familias que han denunciado también de abuso, cómo van en esta situación en lo que refiere a este sector? Mira, no hemos recibido ninguna denuncia federal. Esa corresponde a las NDH, ¿verdad? Ahí estaría que acudieras con mi compañero Óscar Castro Cantúa. Nosotros somos del ámbito estatal y municipal, es lo que llevamos. Cerramos también una del presidente municipal de Díaz Ordaz, también. Ya está para su calificación en el estado, para resolverse. Y es lo que tenemos actualmente ahorita. Trabajamos coordinadamente con Margarito Grajeda y con Fortino López. Nosotros trabajamos coordinadamente. Vemos con tristeza que la CEPRODAC ha cerrado, ¿verdad? Porque nosotros somos auxiliares de ellos. Hace días estuvimos en el puente, ustedes dieron fe de ellos. Estuvimos ahí con Margarito unas horas diariamente, llevamos un rato. Y con el iniciado Ricardo Segovia y con Óscar Castro. Estamos trabajando coordinadamente todos con ellos. Gracias.